Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo editar el panel de control en tu Samsung Galaxy M53. Para eso hay que pulsar aquí arriba y deslizar dos veces hacia abajo para ver el panel de control. Y ahora para editarlo podemos pulsar aquí en estos tres puntos y pulsamos en editar botones. Y aquí si queremos añadir algún botón hay que pulsar en el icono y arrastrarlo hacia arriba. O si quieres quitar algún icono hacemos prácticamente lo mismo. Pulsamos en el icono y bajamos hacia abajo. Además podemos cambiar el orden de los botones deslizándolos aquí arriba. Luego pulsamos en hecho y ya todo está cambiado. Y es todo, muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.